hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal primero que nada muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo como pudieron ver ya en el título del vídeo del día de hoy hoy les voy a enseñar la receta para hacer fabuloso o un limpiador parecido al fabuloso y pues déjenme les platico que empecé a investigar un poquito sobre esto sobre cómo hacer que el suavitel que el fabuloso que así ese tipo de cosas sobre todo para hacerlo para aquí para mi casa entonces dije bueno encontré la receta para hacer el fabuloso y dije lo voy a intentar y pues lo voy a grabar para que vean el resultado obviamente en esta ocasión lo voy a hacer con cosas que no tenemos en casa no es que tengamos estos ingredientes en casa en esta ocasión si tuve que ir a una tienda especializada a comprar todo lo que necesitaba aquí en león hay una tienda que se llama orba que está ahí por la garita para aquellos que sean de aquí de león ahí por la garita cerquita de la garita por ahí encuentran esta tienda y pues en esta tienda venden todos los químicos necesarios para hacer todo este tipo de productos de limpieza entonces pues dije bueno no está tan difícil de conseguir o sea nada más es ir a la tienda a pedir lo que necesitas y es todo así que dije bueno lo voy a hacer lo voy a grabar y pues aquí les traigo el día de hoy este vídeo así que ya sin más ni más empecemos con el vídeo ok muy bien vamos a empezar con los materiales ocupamos una cubeta ocupamos 4 litros de agua esta jarra es de 4 litros por eso la tengo así llenita vamos a ocupar un palito de madera para mezclar todo esto es de una escoba que ya no servía y pues ahí la rompí por eso está todo así pero pues este nos va a servir para mezclar todo vamos a ocupar también este producto este líquido que se llama laurel sulfato de sodio este lo conseguí pues obviamente en esa tienda yo compré la verdad bastante pero nada más vamos a ocupar 5 cucharadas de todas maneras todo lo demás lo voy a guardar para seguir produciendo y produciendo más pero entonces sólo necesitamos 5 cucharadas otra cosa que también necesitamos es este líquido que se llama formol de este vamos a ocupar 4 cucharadas pero pues igual yo compré el litro completo pero pues me va a seguir sirviendo para después también vamos a necesitar esto que se llama sosa cáustica la van a encontrar ya sea como en polvo o yo la encontré así en escamas y de esta también vamos a necesitar cuatro cucharadas obviamente aquí tengo muchísimas más pero sólo ocupamos 4 y pues por supuesto también vamos a ocupar fragancia esencial de lavanda en este caso yo compré únicamente 100 mililitros pero solamente vamos a ocupar dos cucharaditas entonces pues me va a sobrar y pues también aquí arrime una cucharita que es con lo que voy a ir sacando las cantidades y pues me voy a poner un cubrebocas y lo más recomendable es que utilicen guantes al hacer este tipo de cosas yo la verdad ahorita los estuve buscando no los encontré así que voy a aplicar a la de lo que tengo a la mano entonces voy a ocupar estas bolsas y con éstas los voy a estar como si fueran guantes así que bueno vamos a empezar bueno pues vamos a empezar ya traigo yo mi cubrebocas ahorita me pongo las bolsitas y pues vamos a hacer esto que la verdad es muy muy rápido bueno ya tengo aquí la cubeta y lo primero que vamos a hacer pues es poner el agua recuerden que son 4 litros de agua me voy a poner mis super guantes y pues ahora vamos a agregar las 5 cucharadas del laurel y pues ahora lo que hay que hacer es revolver muy bien para que se integren estos dos ingredientes que ya tenemos aquí pero hay que hacerlo de manera así como que muy calmadita poco a poquito para que no nos vaya a ser espuma pero que si se revuelva muy bien todo listo ya revolví muy bien estos dos así que ahora vamos a agregar lo siguiente que es la sosa cáustica de éstas son 4 cucharadas y pues hacemos lo mismo revolvemos muy bien hasta que se deshaga ya ahí se ve que se está deshaciendo entonces hay que revolver para que se deshaga todo y que se integre con lo demás pero recuerden que hay que mover poco a poquito para que no se haga tanta espuma listo ya revolvimos muy bien también la sosa aquí ya me hizo un poquito más de espuma pero ahora vamos a agregar lo siguiente que es el formol de éste también vamos a agregar 4 cucharadas híjoles la verdad de éste lo que es el formol si tiene un aroma muy muy fuerte así que si les recomiendo bastante tener cubrebocas sobre todo con éste pero pues bueno ya lo echamos y ahora vamos a nuevamente revolver hasta que se disuelva junto con lo demás hasta que se integre listo ya está bien integrado ahí ahora vamos a agregar ya lo último que viene siendo la esencia de lavanda de ésta vamos a agregar 2 cucharadas la verdad que si huele un montón a lavanda y pues nuevamente lo revolvemos todo y pues listo ya terminamos ahora sí ya tiene todos los ingredientes ya está listo únicamente hay que dejarlo reposar unos 10 minutitos más o menos para que ya se terminen de integrar bien los ingredientes y agarre bien el aroma y todo eso obviamente sabemos que los limpiadores de lavanda son color morado porque pues obviamente la lavanda es morada sin embargo éste no lo es si ustedes quieren que tenga el color morado pues van a tener que agregarle colorante obviamente moradito pues para que les quede ese color si no lo quieren pueden evitarlo y dejarlo ya así yo lo voy a dejar así porque realmente el colorante únicamente es para que uno diga ah sí es de lavanda pero pues realmente no cumple ninguna función como para limpiar o así entonces pues así lo voy a dejar yo y pues ya después de esos 10 minutos ustedes pueden vaciarlo algunos botecitos que tengan para que ya lo guarden ahí yo la verdad lo voy a dejar aquí porque ahorita no tengo ningún botecito donde lo pueda vaciar pero pues son aproximadamente como unos 4 litros y medio más o menos porque pasaran los 4 litros de agua más los ingredientes que fuimos haciendo y así entonces es más o menos esa cantidad así que bueno ya tenemos listo nuestro limpiador de lavanda bueno pues espero que les haya gustado mucho este vídeo la verdad nunca había hecho algo como de este tipo o sea en el que utilizaran los químicos y esas cosas entonces pues la verdad ya traía ganas de hacer este tipo de cosas después quiero hacer más cositas he visto más recetas para elaborar más productos de limpieza entonces quiero hacerlos para ver qué tal quedan porque la verdad es que el ahorro sí es bastante si uno los hace sé que suena como que muy complicado de conseguir los ingredientes porque yo cuando los vi fue de entonces la verdad sí me lo quebré un poquito y por eso le pensaba pero ya luego que investigué bien y que vi que había tiendas especializadas donde venden ese tipo de cosas de verdad que investiguen en su ciudad donde hay porque en la mayoría de las ciudades hay una tienda donde venden productos de este tipo entonces no es tan difícil no son muchas las tiendas obviamente pero si ya saben dónde están pueden ir, surtirse y elaborar ustedes mismos sus productos la verdad no tengo una cantidad exacta de lo que gasté en hacer esta cantidad de limpiador pero más o menos yo calculando de acuerdo a lo que compré porque como les dije en un principio pues yo compré casi como que un litro del formol compré medio litro del lauril compré medio kilo de sosa caustica y así entonces no ocupé todo o sea realmente me sobró prácticamente todo vean el formol está súper lleno solamente ocupamos cucharaditas entonces aquí de hecho traigo el ticket el formol costó 17 pesos o sea todo ese litro costó 17 pesos entonces prácticamente ni un peso me gasté de formol entonces yo más o menos calculándole así como que pues bueno a lo mejor como un peso fue de formol como un así yo le calculo máximo máximo 10 pesos en esa cantidad que hice máximo o sea puede ser que a lo mejor hice hasta menos porque yo en esto que compré me gasté 80 pesos pero es para o sea yo puedo hacer esto yo creo que como unas 10 veces entonces pues realmente creo que si es bastante el ahorro lo más carito de todo esto que compré fue la esencia de lavanda que los 100 gramos me salieron en 35 pesos entonces pues eso fue como que lo más carito porque los otros estaban así de 10 pesos 17 y así pero de ese también me sobró bastante o sea prácticamente era todo solamente fueron dos cucharaditas entonces pues realmente de eso es de lo que se gastó como que un poquito más así que bueno espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden darle like suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios así que eso ha sido todo por el video de hoy nos vemos hasta el siguiente video bye